Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio civil de Roberto Salomón Acevedo Cheú y Berta Grisel Pérez Ocaña. Ambos de nacionalidades mexicanas y su matrimonio va a estar sujeto bajo el régimen de sociedad conyugal. Los datos Roberto y Berta, los cuales sin lectura son correctos y además pertenecen a sus datos personales, Sí, son correctos. Correctos. Gracias. Nos acompañan los padres de El Contrayente, el señor Roberto Acevedo Bustos y la señora Laura Ebelia Cheú Sánchez. Señora y señores, un gusto contar con su presencia. Gracias. De igual forma están presentes los padres de La Contrayente, el señor Octavio Bustos Pérez Alvarado y la señora Ana Lucía Ocaña Beltrán. También, señor y señora, es un placer que estén aquí. Gracias. Gracias. Gracias a familiares y amigos aquí presentes. Roberto, Berta, hoy darán inicio a la institución más importante de la sociedad, como lo es el matrimonio civil. El matrimonio es la institución de carácter público e interés social por medio de la cual deciden, de manera voluntaria, compartir un estado de vista para buscar realizarse personalmente, conyugalmente y para fundar una familia. Las bases de su matrimonio deben ser la comunicación, la equidad, el respeto. Ambos no solo deben respetarse en su integridad física y emocional, sino también deben respetarse en su libertad, dignidad, creencias y bienes. Y además deben guardarse fidelidad y solidaridad, porque un matrimonio con bases firmes podrá sobrellevar cualquier adversidad que se presente en su vida de casados. Y por eso, de antemano los felicito, ya que toman esta decisión. Hoy, 25 de mayo del año 2024, comparecen ante mí Lorena Paredes González, oficial de registro civil del municipio de Atizapán de Zaragoza, Roberto y Berta, con el único propósito de unirse en matrimonio civil. Y por lo cual, respetuosamente y en términos de ley, les pregunto, ¿tienen algún impedimento legal para contraer matrimonio? No, ningún. Perfecto. Ya que ustedes manifiestan ante mí que no existe impedimento legal, entonces le pregunto a Berta, ¿es su voluntad unirse al matrimonio civil con Roberto? Sí, lo es. ¿Roberto es su voluntad unirse al matrimonio civil con Berta? Sí, sí, lo es. Como lo han manifestado ante mi oficial de registro civil, en nombre de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de México y de las instituciones que lo conforman ante la ley y también en nombre de la sociedad, los declaro unidos en matrimonio civil, con todos los derechos derogativos que la ley les otorga y así como las obligaciones que la misma les impone. Felicidades, soy Berta y Roberto, están legalmente casados. ¡Bravo! ¡Beso, beso, beso! ¿Hace un beso? Por favor, con fundamento en el artículo 3.26 del Código Civil para el Estado de México vigente, van a ratificar ante mí la voluntad que acaban de expresar firmando, por favor, actas de matrimonio, temas documentos. Berta, aquí, vas a firmar como firmación, tu identificación oficial, probablemente se lleva a los clientes, pero Berta firma, solamente firma, por favor, a los clientes. Aquí, Berta, la matrimonio se imprime tres veces, cuarenta firma tres chancas, es la misma intención. ¿Convenido en su ciudad? ¡Piéntelo! ¿Bueno, dos días el teléfono? ¡Ambredo! En el punto de vista, en el punto de vista, en el punto de vista, firma, formato de trabajo, prevención de la solicitud, comprobante de trabajo, comprobante de trabajo, gracias. Ahora, recuerdo el punto de vista, pulgar, pulgar de trabajo, pulgar derecho, lo entiendan bien, por favor, primero lo van a colocar en solicitud y el convenio. Usted, aquí, por favor, entiendan, coloquen. Aquí, entiendan nuevamente, entiendan. Ya vamos, ya vamos, entiendan, por favor, abren aspectos de matrimonio dentro del recuadro, solo dentro del recuadro, entiendan, por favor. Aquí, entiendan, nuevamente, esta es la última. Le dejamos un momento, un momento para que les tomen su foto, aunque sea rápido, por favor. Ah, ok. La dejamos y voltean a su foto, sonríen, sonríen. Eso es, aquí, por favor, los dos de este lado. Aquí, 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 los dos. Gracias. 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 Gracias.